¡Bienvenidos a Jansal, canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 9. Hoy vamos a probar la primera de las 5 misiones secundarias que han añadido en este gran DLC. Espero repartir amor como Librian, pero también espero partir un par de piernas. Vamos a empezar con esta serie que muchos me habéis pedido. Seguirán habiendo vídeos del DLC 9, combates épicos, combates increíbles. Pero hoy vamos a ver las misiones porque tengo ganas de conseguir sus habilidades. Y me gustaría comentar un par de cosas antes de empezar el vídeo. ¿Qué tal si pasamos primero a la introducción? Mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 9. Nuevas misiones secundarias. Bien chicos, antes de empezar con las misiones del DLC 9 me gustaría decir una cosa. Vamos a empezar a jugar al Dragon Quest Builders 2 que acaba de salir este viernes en el canal secundario. Lo tenéis en la descripción, pero además he abierto una nueva cuenta de Instagram solo del canal de los Saiyans. Donde van a ver contenido de Dragon Ball, fotos de figuras de Dragon Ball, las publicaciones de los vídeos. La cuenta se llama Saiyan Mark con dos K al final. La podéis encontrar en la descripción y se va a llamar cuenta oficial del canal. La otra va a seguir operativa, se va a llamar cuenta personal, pero si llegamos a la cuenta oficial a mil seguidores en menos de 24 horas, enseñaré un truquito muy especial en Dragon Ball Xenoverse 2. Lo dejo como reto. Recordad, cuenta secundaria oficial. A ver si llegamos a los mil seguidores. Ya somos 100 y la he creado esta mañana, así que ojo cuidado. Bien, vamos con las misiones secundarias del DLC 9. Bien, Saiyans, antes de empezar la misión, lo primero que voy a hacer, que muchos me lo pedís, es primero pedir perdón. Creía que con meditación y el alma, bueno, con meditación, no, con el alma Z de Fu, con el Super Saiyan Blue guardábamos el Ki. No es así, pido disculpas, lo habéis corregido en el vídeo anterior, con lo cual, perfecto, que estéis atentos. Y estos son mis atributos, que muchos me los pedís, ¿vale? Podéis hacer una captura de este vídeo. Estos son los atributos que yo tengo, están mal puestos, los tengo que reacondicionar. Y vamos a ir con estas habilidades, ¿vale? Con Super Saiyan Blue Evolution, la vamos a cambiar. Kamehameha Negro Rose, Super Rugido Gigantesco, Rayo de Ace Especial, Carga Máxima, Granada Ligera, Rayo Mortal y Meditación. ¿Cuál es la primera misión que nos vamos a encontrar hoy en el canal? Pues bueno, la primera misión va a ser Clase de Belleza de Ribrian. Vaya, me da a mí que nos vamos a encontrar a Ribrian por aquí. También deciros que en la pestaña Comunidad tenéis una votación. A lo mejor esta noche hago un directo de Xenoverse 2 y luego nos iremos a Fortnite en Twitch, ¿vale? Esta noche va a ser noche de vicio, pero me gustaría que me dijeseis, si por algún casual hago un directo esta noche... Voy a ir con los dos Vegetas, si por algún casual hago un directo, ¿de qué lo queréis? Consiguiendo la ropa de Broly o abriendo figuras en el modo héroe Coliseo. Quiero que me lo digáis en la votación, si supera los 1000 tendré en cuenta hacer el directo esta noche, que entréis, que le deis al botón de like y hacer el directo que jamás hayamos hecho en el canal. Bien, Clase de Belleza de Ribrian. Vamos a silenciar el monitor que tengo, ¿vale? Perfecto. Lo tenemos silenciado. Clase de Belleza de Ribrian. Madre mía. Empieza esto bien, ¿eh? Vale, vamos a recargar todo el ki. Y voy a utilizar meditación, ¿vale? Voy a utilizar meditación. Vale. Veamos si tienes elegancia y el estilo necesarios para probar mi clase de belleza. Pues no lo sé, ¿eh, Ribrian? No lo sé, Ribrian. No lo sé. Misión que parece un poquito... Joder, se me abren tres portales. ¿Cuál vamos a seleccionar? Tampoco lo sé. Vamos con los dos Vegetas. Realmente increíble para sacar una captura. De hecho, lo voy a hacer. De hecho, lo voy a hacer. Vale, o sea, lo voy a hacer. Ahí, perfecto. Captura hecha. Perfecto. Mirad qué guapo. Nos vamos a ir aquí primero, va. Al cielo. Nos vamos a ir al cielo. Yo no sé cómo voy a encontrar con Ribrian, pero lo único que sé es que necesito que le deis al botón de like y que esta misión creo que lo va a reventar. Lo va a reventar. Vale, nos encontramos aquí. Super Saiyan Blue Evolution junto a Meditación. Rugido. Bueno, iba a hacer rugido gigantesco, cosa que no me ha dejado. Pero ahora sí que lo hago. No le he dado ni a mi abuela. Krilin, Krilin quiere, quiere, quiere... Krilin quiere que le parta los muebles. ¿Qué es lo que vamos a hacer, Krilin? Fuera. Vale, sale una de ligera. Fuera. Mira el Krilin, tú. Fuera. Vale, Krilin eliminado. Vale. Alador de 18. Vamos a intentar eliminarlo. Vamos a intentar tirar un rugido gigantesco que si le da sería genial. Aunque las habilidades las han nerfeado. Creo que algo podemos hacer. Bueno, vamos a intentar dejarme a Mehanigro Rose, que también está guapo. Vaya hambre. Se lo ha esquivado. Se lo ha esquivado. Eh, porque tiras la habilidad hacia atrás. Vale. Meditamos. No me ha dejado meditar. Meditamos. Vale, meditamos. Perfecto. Vale, vale. Todo sigue su ritmo, eh. Todo sigue su curso. Vamos a tirar el super alma. No sé por qué la tiro. Rugido gigantesco. Reventada. Vale, vamos a cambiar de sitio. Vale, subimos el ki. Al parecer, en el cielo nos encontramos a Krilin y al Android de 18, que no está mal. Ahora tenemos que ir a Yermos. Para ello voy a utilizar Meditación otra vez para renovar la habilidad. Y ahora sí que nos vamos a ir a Yermos. Creo que ahí vamos a poder elegir entre ir a otro portal. No lo sé, eh. Creo que lo podemos elegir. Vale, el siguiente va a ser... Campo Abierto. Creo que Campo Abierto es el último. Si queremos conseguir algún tipo de habilidad, este orden debe de... Debe de... Debe de significar algo, ¿vale? Pero, no obstante, lo que vamos a hacer es vamos a seguir el orden que a nosotros. Nos da la gana, básicamente. A ver si le damos a alguien. Vale, le hemos dado a Trunks. Toma. El Hame Hame Sonic o Rose que te has comido. Vale, vamos a intentar cargar el ki a golpes. Fuera. Vale, como menos Andorna 17 Dragon Ball Super El Super Seamble Evolution Realmente revienta, eh Por lo que estoy pudiendo comprobar El Super Seamble Evolution Me tiene impresionado Vale Lo cogí Cogido Que se lo come Se lo come, se lo come, se lo come No se lo ha comido Sopa de un macaco 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 revenida Sopa de un macaco Deja de esquivarte las cosas, androide Fuera Vale, nos vamos a los yermos Para ello necesitaré Otra vez Vale, otra vez necesito Eh, meditación Subimos el Ki al máximo Vamos a utilizar meditación ahora Por si las moscas están bien Ok Nos vamos a yermos Y a la última escena Espero que me salga La habilidad La misión O sea, el evento especial Aunque haya alterado el orden Montañas Vale, yo en montañas Creo que me va a tocar algo Tipo Vegetta Tipo Tipo Picoro Sun Algo así, eh Creo 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 No obstante No lo sé Piccolo Gohan Vegeta Lo sabía Vale A alguien le he dado, eh Gohan adulto Con el traje místico Vale Ay, no le he dado Ah, pues sí le he dado Pero se lo he parado Alguien me comentó que Ahora al tirar definitivas No te quita resistencia Pero al parecer sí, eh Voy a meditar Lo más rápido que pueda Vale Fuera Piccolo Recibes de tu propia medicina Subo el ki hacia arriba Subo el ki hacia arriba Lo hemos subido Perfecto Sin ningún problema Vamos a por Piccolo No se me ha ido el Super Saiyan Blue Evolution Ni una vez, eh Vale Vamos Lo he hecho mal Creía que tenía aquí Creía que tenía aquí Para darle Vale Está eliminadísimo, eh Está eliminadísimo Está eliminadísimo Perfecto Vale Sigue Kaba Kaba en pie Voy a utilizar meditación Bueno Vegeta está muerto Puta rata Puta rata Fuera Teddy Teddy Perfecto Hemos acabado con una definitiva Vale Activamos el evento especial De la misión Que es lo que quería enseñaros a ustedes Bajamos abajo Meditamos Por si acaso Vale Vamos a recuperar toda la resistencia posible Para que acabe el diálogo Ha llegado el momento de que Te entrene una servidora Prepárate para ver los movimientos más espectaculares de tu vida Vale Pues ya sabemos que va a venir Ribrian Perfecto Vamos a ir arriba Ya sabemos que va a venir Ribrian A lo mejor ganamos alguna habilidad Que eso suele ser bastante Bastante épico Bastante bonito por así decirlo No lo sabemos Pero la diosa del amor Ya está aquí Ojo eh Ahí la tenemos Mira como te esquivo Ah me lo ha esquivado Y se pone en medio Se pone en medio la gorda Se pone en medio la gorda Vale Vamos a recargarle aquí al tope Fuera Teddy Vale Viene Vegeta y Cava Me da igual I don't care I don't care Fuera Madre mía Primero voy a por Ribrian Primero voy a fulminar a Ribrian Porque ese es el personaje Por así decirlo Que más ascomida de todo el juego O sea Es el personaje que más ascomida de todo el juego Fuera Y te voy a eliminar yo Te voy a eliminar yo Deja de tirar la ulti Ha tirado la ulti eh Vale Medita Sao Medita Sao Que hacia arriba Hemos conseguido equipo Hemos conseguido equipo Que está bastante bien Molto pene Molto pene Vegira Vegeta contra Vegeta eh Épico Vale 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 La he cagado Te he dado Si Perfecto Perfecto Creo que la he eliminado con la ulti eh Vale Esta acaba ahí Vamos a intentar que no nos Eliminen a ninguno de los compañeros Y acabar antes de los 5 minutos Vale Perfecto Y aún puedo tirarle otra ulti eh Te di Te la comiste Perfecto Misión completada ¿Cómo que no completada? Songwan adulto también está ¿Qué clase de brujería es esta? Medita Sao Vale Perfecto Fuera Fuera Piccolo también No pero a mi Déjame Cápsula de recuperación Que no hace nada Que no hace nada Mira me estás cansando Me estás cansando Juan Me estás cansando eh Juan Ha venido toda la patrulla canina Vaya hombre Ahora no puedo esquivar Ven aquí Piccolo Otro más ¿Pero qué va a venir aquí? ¿Hasta mi abuela o qué? Me lo esquiva Y el tonto se pone en medio Fuera Fuera Vale Viene Tunes del futuro Misión bastante complicada eh Aunque creáis que no Y hay otro enemigo ya Que es el Android 17 Supongo que va a venir Kling también Y el Android 18 Ah que estoy yo solo Estoy yo solo Muy bien Vale Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Para arriba Perfecto El siguiente Vale Misión complicada eh Super golpe eléctrico Vale ya está Vamos para arriba Perfecto Aguanta 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 compañero Aguanta compañero Lo están reventando Lo están reventando un poco eh Lo están reventando Lo que viene siendo un poco Fuera Trunks Ahora me pega el androide Vale Vale El androide 18 Me lo veía venir Y como me lo veía venir Toma doble Que si te doy Te dejo hecho un pastel Te dejo hecho un pastel Madre mía de gente que ha venido a esta misión Vale para arriba el ki 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 Kling va a estar aquí Van a venir todos los de la misión Segurísimo Fuera Vale Madre mía estoy sudando y todo eh Tres minutos Tres minutos Esta no será la misión más larga del mundo ¿No? Vale Fuera Fuera El Super Seamble Evolution No se nos ha ido eh Es lo importante Vale Equipo Estamos consiguiendo un montón de habilidades Cargo aquí delante de Kling Le da igual Kling lo siento Pero te voy a reventar Lo siento Pero quedan dos minutos Gente Quedan dos minutos Vale Reventado A falta de dos minutos Hemos completado la misión Realmente increíble Misión secundaria bastante tocha Y que me ha gustado Pero desde mi punto de vista Eh No creo que hayamos sacado Z Pues mira si Hemos sacado Z Evento de bonificación de experiencia que tenéis De medallas TP Hemos ganado la cola de Katsunk De Kakunsa Dos almacetas La peluca y la máscara de Kakunsa La De Kakunsa hemos conseguido casi todo Habilidades alguna Ninguna Vale Misión La primera misión de Ribrian Me ha gustado Me ha gustado Ha sido más larga que el libro de los pilares de la tierra Pero me ha gustado Ya sabéis chicos el reto De mi nuevo Instagram Lo tendréis en la descripción Instagram oficial Y el vídeo de Dragon Quest En el canal secundario Espero que os haya gustado Si os ha gustado podéis darle un buen like Suscribiros al canal Y recordad Tenéis en la pestaña comunidad del canal La votación Para saber A qué De qué queréis que haga el directo Esta noche Muchas gracias por estar aquí Y nos vemos en un nuevo vídeo Hasta la próxima ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau! ¡Chau chau!